Es algo hermoso y puro, lo que yo siento en mi, que me hace temblar. Gritar lo fuerte quiero, para que escuchen todos, y que lo sepan como te quiero. Tú me has dado un amor, como siempre lo soñé, con cariño para mí. Has dado a mi vida más, de lo que yo merecí, cuando llegaste tú. El Leonor tú eres, la que cambió mi vida, dándome fuerzas para luchar. Si antes yo era nadie, ahora te tengo a ti, lo grito fuerte porque te quiero. Tú me has dado un amor, como siempre lo soñé, con cariño para mí. Has dado a mi vida más, de lo que yo merecí, cuando llegaste tú. El Leonor no te quiero, y eres mía, solo tú.